...la vuelta a la cámara para verlo un poquito, y Carlos decía, eh, 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 ¿y qué? No, no, ¿qué? Nunca me dejó ver un frame, nunca. Pasaron, bueno, todos los años, y creo que en un cumpleaños, un año de 70, o algo así, pasó un pedacito, como una especie de trailer, y ese día me quedó de más o menos, ¿qué? Y hasta que se estrenó la película en Morelia, ¿la vimos aquí? No, creo que en Morelia. En Morelia, también en un cine emocionalismo. Y entonces, ahí me enteré de qué había hecho este señor. Entonces, lo que se quedó, dijo que no lo tengo en mi cabeza. Gracias.